Hola chicos, ¿cómo están? Hoy la tengo sola aquí porque vamos a hacer una limpieza profunda de su habitación. Déjenme aclararle algo, que para la edad que ella tiene, ella es muy organizada, pero últimamente no sé qué le está pasando, que no está organizando. Entonces yo creo que a ustedes mismos le pregunte, ¿qué es lo que le pasa? Sé que quiere jugar con mi juguete. Sí, pero yo te he dicho que tú puedes, yo le he dicho a ella que ella puede jugar con su juguete, lo que no tiene es que dejarlos tirados. Cuando ella termina de jugar, que los recoja, pero ya le voy a estar mostrando cómo está la habitación, así que señorita, usted se ha estado portando muy mal en esta habitación. Y ustedes saben, ella recoge, organiza, la verdad que para su edad sí, ella es bien organizada, pero se me está saliendo la de las manos, la muchachita. Voy a enseñarle cómo está la habitación. Así que ya van a ver qué desorden tiene ella aquí. Así que ya le voy a estar mostrando. Miren. Miren todo lo que ella tiene en la cama. No sé qué ella estaba haciendo, pero tiene un montón de cosas ahí. Yo la puse a que sacara todos los zapatos del closet para poder pasar la piradora aquí y que sea un poco más profunda. Y déjenme enseñarle, miren. Miren. Todo eso estaba muy bonito y muy organizado, miren aquí. Ella dice que lo recoge y lo echa en la caja, pero igual deja la caja y yo le he dicho que la guarde en el closet, miren. Bueno, así que vamos a comenzar con el video de la limpieza. Y bueno, ella siempre me ayuda. Ella le encanta ayudarme. Solo que si la dejo, ella no hace lo que yo le digo. Yo le digo, Solange recoge, ella se le olvida. Porque creo que es que se le olvida. Y si ustedes pueden ver ahí, ella sabe doblar la ropa. Ella está doblando su toalla, pero ella es súper inteligente y hace las cosas muy bien. Para la edad que tiene yo encuentro que ella es muy hábil. Y siempre, siempre que yo estoy cocinando, estoy limpiando, ella me dice, mami, te ayudo. A veces yo, porque estoy rápido, le digo, no, ahora no. Pero siempre que tengo el momento, sí, porque no quiero matarle la ilusión. Y ella le gusta mucho observar y ella me pregunta cuando estoy cocinando, mami, ¿qué es esto? Mami, ¿qué es lo otro? Igual cuando estamos limpiando y ya hace todo como yo le digo. Y bueno, estuve organizándole un poco el closet. Ella no tiene tanta, tanta ropa. Que ya crece muy rápido. Los niños crecen bastante. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es quitarle el polvo a todos los muebles de la habitación. Porque ella es alérgica al polvo. Ella es asmática. Y lo tengo que estar haciendo constantemente. A veces en la semana lo hago dos veces porque ustedes saben, el polvo no sé de dónde aparece, pero aparece. Y bueno, disculpen si oyen un poco alto y después un poco bajo. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el editor. Y eso hace que a veces cambie el volumen. Y bueno, este fue el unicornio que le pinté en la transformación de su habitación. Si ustedes no han visto ese video, lo invito a que pasen y lo vean. Y bueno, ya aquí voy a pasar ya en la parte de la cama. Mirenla, a ella le encanta, le encanta ayudarme. Espero que siga así hasta que crezca. Y como pueden ver, no tenía casi polvo. Yo siempre le estoy quitando, siempre le estoy limpiando. Les cuento que ya yo le había puesto la nota de voz al video. Y cuando termino me doy cuenta de que la computadora suele hacer un ruido que yo creía que era el otro editor, pero es parece la computadora. Ay, tuve que volver, borrarlo todo. Ay no. En fin, voy a tener que llevar la computadora arreglada. Y bueno, pero el video no es de la computadora, es de la limpieza. Aquí como pueden ver, ella me está ayudando. Ella me ayuda bastante, no me voy a quejar. Y ahí va la computadora otra vez. Aquí tenía como que pintura, ella siempre está pintando, está escribiendo. Ya ella dejaba un poco eso, pero antes hasta las paredes me la escribía. Y nada, aquí ya pasé a revisar la caja donde ella guarda los juguetes, porque en ocasiones he encontrado ropa. Y dije, déjame revisando. Ya sé que ella cuando estaba recogiendo haya guardado algo y no esté limpio o algo así. Pero no, en esta ocasión no tenía nada que no fueran sus cosas, como su juguete. Ella tiene unas gavetas donde tiene bufandas y tiene traje de baño y cosas así. Pero ya está destinada para eso. Pero a veces suele guardar la ropa, como le digo, en la gaveta de los juguetes. No sé si a usted le haya pasado, pero a mí, la verdad que sí. Y bueno, miren ella, ahora está coleccionando esos muñequitos. Cada vez que vamos a la tienda me hace gastar el dinero en eso. Pero bueno, ella es feliz y yo también. Este video traté de hacerlo un poco más largo, ya que algunas chicas me han dicho que no lo haga tan corto. En verdad yo, pues pienso que es que se van a aburrir o algo así. Entonces por eso la he estado haciendo corto, pero yo quiero compracerla. Por eso traté de hacerlo un poco más largo. Así que chicas, si ustedes quieren ver algún tipo de video específico, déjenmelo saber. Porque yo voy a tratar de hacer todo lo que ustedes digan. Claro, siempre y cuando pueda. Porque no siempre uno puede hacer algunas cosas. Pero voy a tratar. Y bueno, aquí estoy ordenándole su colección. Esos juguetes traen gorra, traen como vasito de bebé, traen peluca. Y esas pelucas cambian de color. Es como una fantasía totalmente. Es muy, muy divertido para ella porque ella moja la peluca, la ponen agua fría, la ponen agua caliente y siempre te beso. Y de verdad le agradezco mucho el apoyo a todas las chicas que se han suscrito, que me han dejado sus comentarios. Estoy muy, muy feliz. Es algo muy importante para mí. Y miren aquí, que ella me tiene poniéndole los zapatos al muñeco. Lo que esta niña me hace hacer. A ella le encantan esos muñequitos. Ahí está guardando todas sus cositas. Las bolitas vienen diferentes cosas y es que ya lo guardan. Y bueno, esto yo lo hice más para ver si había alguna ropa, pero también para quitarle el polvo. Esta manta ella la utiliza a veces y le digo guárdala ahí porque como no la usa siempre. Pero cuando la usa, ya ustedes saben, anda a la casa entera y la pone súper sucia porque anda todo así. A veces sale al patio que tenemos como una parte cerrada, pero tiene piso y sale para allá con eso y ya pone eso súper sucio. La verdad es que no había nada que botar. Todo estaba bien. Solo volví y puse todo para atrás y quité el polvo. Bueno, a mí de verdad me motiva bastante limpiar con música. Es algo que me anima. A veces no tengo tanto deseo y la música me... Me da esa energía que no tengo. No pude dejarla porque me podían bloquear el video, pero estuve escuchando mi musiquita mientras estuve limpiando. Aquí es donde ella tiene toda su ropa de verano. También tiene su uniforme, tiene su toalla. Tiene algunas otras cosas, pero realmente está dedicado para la ropa de verano. Esta parte se la quería mostrar para que ustedes vean que ella dobla su ropa súper bien. Ella lo que tiene son siete años. Y mire cómo ella dobla su ropa. Yo estoy muy orgullosa, la verdad que sí. Ella es súper curiosa. Siempre está, mami, ¿qué es esto? Mami, ¿qué es lo otro? Y incluso cuando estoy cocinando me dice, mami, ¿cómo se llama eso? Me dice, mami, ya yo sé hacer café. Yo sé lo que se le dice y yo le pregunto. Me dice, mira, se hace así, se hace así. Y yo le digo, sí, pero tú no lo puedes hacer porque tú estás muy pequeña y yo no creo que ella tenga nada que ver con la estufa. Por lo menos no por ahora. Pero más adelante sí la voy a ir enseñando. Lo que estoy haciendo ella es organizar ya toda su ropa. A mí me encanta tener toda su ropa organizada. Siempre trato de la de ella, la del niño, la de mi esposo. Aunque a veces no es posible tenerla totalmente organizada, pero sí trato y ella también hace lo posible por no desarreglarla. Ella es igualita a su mami que no sabe bailar para nada. El papá baila muy bien, pero él no, de verdad que no nos enseña. Y bueno, ya aquí ya lo que queda es pasar la aspiradora y tender la cama, que ella también me ayudó. Yaya está terminando de organizar todos sus zapatos. Creo que lo organizó por colores. Miren. Y bueno, ya me queda terminar de pasar la aspiradora. Me gusta la sensación que deja, como cuando uno le pasa la aspiradora, que se ve así, se ve las rayas. Me hace sentir como que está limpio. Aunque me gustaría tener madera realmente. Pero bueno, gracias a Dios por lo que tenemos. Y me tuve que quitar la camisa o el porción, no sé cómo le dirán ustedes. Porque me dio un calor y yo que tenía frío, hasta media tengo puesta. Creo que será por el movimiento de estar para allí y para allá se me quitó el frío. Le coloqué la corcha que ella tenía anteriormente, porque la gris se la estaba lavando. A mí me gusta más la gris, pero la tengo que dejar descansar. A ella le da igual, pero yo encuentro que el gris le queda más bonito. Y bueno. No lo puse tan rápido. Estaba un poquito rápido ahí, pero no tanto. Y bueno, así fue que quedó. Yo espero que les haya gustado. Que no olviden de suscribirse. De darle like. Y déjenme su comentario. Yo siempre voy a respetar sus opiniones y su manera de pensar. Porque yo sé que todo el mundo piensa diferente. También puedo agarrar consejos de ustedes y ideas. Bueno, pues muchas gracias por todo. Así que ya este es el final del video. Así que lo voy a ver en otro video. Bueno, a verlo no. Me van a ver ustedes a mí. Así que bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!